Nada está bien, nada está mal, todo el mundo es mi forma de pensar Estoy arrepentido por lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar Soy como una de la felicidad, con todas estas cosas que no puedes comprar Yo no sé si será, uno que es uno que es más tranquilo, uno que no puede salvar Mis amigos, mi familia, mis perros de sol, son las cosas que yo pico como reliquio La vida es tan sencilla, pero el tiempo no lo veis, solo un cambio de violencia Un cambio de violencia, otro reinicio, un problema de sol, son las cosas que yo pico como reliquio Y el cantante de oro, que tiene esta cinta, que vive en el campo, que vive en la ciudad Y a los mismos semillera, que millonario, robar toda la vida, o salir a la verdad Servicios de feo, ser bueno, ser mal, no importa si sin sentir que disfrutar Gracias por ver si fuera, un cambio de violencia, un cambio de violencia, un cambio de violencia Y el matrimonio, un cambio de violencia, un cambio de violencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!